Cuatro Vientos es un gran, pero un gran cuarteto de saxo que está cumpliendo 25 años de carrera y lo hace presentando Música en Movimiento, un espectáculo que tiene todo tipo de ritmos desde tango, blues, soul, rock, folclore y sigue en la firma, pero vamos a dejarlo acá lo hace los jueves de enero en el pasaje de Isépolo y esto es lo que se vive anoche El público se va a encontrar con cuatro saxofonistas, cuatro vientos en Música en Movimiento un espectáculo musical con coreografía, con humor, con mucho clima y con muchos ritmos música para disfrutar y para entretenerse, para pasar un buen momento Nosotros con el público vamos a firmar un contrato con sus obligaciones, sus derechos entonces es un contrato delirante con el público que en general divierte mucho a la gente y Cuatro Vientos Música en Movimiento es un espectáculo que sintetiza un poco toda nuestra historia de 25 años, haciendo música de todos los estilos, coreografías, humor, hay mucha diversión, mucha emoción Es una experiencia cada día, cada día es buscar, encontrarnos todos los días juntos a hacer música y a manejar un montón de otros aspectos que tenemos que manejar para poder estar en un teatro hoy día disfrutando como dice hoy acá en el Teatro Picadero que está fantástico Es un espectáculo que es para todo público donde se interactúa como bien decíamos antes con el público y es un juego, es un juego y es para pasar un momento divertido y escuchar música de diferentes géneros que es lo que venimos haciendo durante 25 años 25 años de los cuatro vientos